Es un gran honor para mí abrir el segundo día de este importante evento. Lamentablemente, no hablo español, por lo que utilizaré otro idioma, el inglés. No es mi lengua materna, ya que vengo de Eslovakia, un pequeño país europeo sin salida al mar, de Bratislava, la capital eslovaca, a orillas del río Danubio. So I now switch to English, if I may. Gracias. Muchas gracias. Quisiera agradecer a los organizadores por invitarme, es un gran honor. Muchas gracias al gobierno colombiano. Gracias a todos ustedes por estar presentes acá. A medida que vamos compartiendo esta singular oportunidad para conversar de estos retos singulares que nosotros nos referimos como inteligencia artificial. Yo personalmente trabajo para el gobierno de Eslovaquia, ya lo mencioné. Pero tengo el honor de ser presidente del Grupo de Trabajo sobre Gobernanza en Inteligencia Artificial, de la OCDE, que realmente es un grupo singular de varios cientos de los más importantes expertos y hacedores de política de todo el mundo. Y trabajamos enconadamente para tratar de crear soluciones en políticas a ese fenómeno que conocemos como inteligencia artificial. Los países latinoamericanos y el Caribe juntos representan a un mercado grande e importante con sensibilidad hacia la protección de los derechos humanos y temas relacionados con la gobernanza de lo público. En Colombia, Costa Rica, Chile, al igual que México, pues son miembros activos de la OCDE, pero también del Grupo de Trabajo sobre IA, al que nosotros nos referimos como que hay OCDE. Argentina y Brasil, países que no forman parte de la OCDE, pero que sí son miembros de la Alianza Mundial sobre IA, fueron recientemente invitados para unirse en sociedad integrada entre la sociedad global de la IA y la OCDE, como miembros no asociados. Esta nueva sociedad sobre la Alianza Mundial sobre IA y la OCDE es de reciente creación, hace muy pocos días. Por lo que como presidente de IAGO OCDE, tengo el honor de co-presidir los cuerpos de la Alianza Mundial sobre IA junto con los representantes de India, o el representante de India. Argentina, Brasil y Perú son países candidatos a acceder a la OCDE. Y por supuesto que Brasil también es un socio clave de la OCDE, por lo que estamos trabajando con muchos de ustedes ya en estos momentos. Y en todas las reuniones del Grupo de Trabajo sobre IA, escuchamos atentamente, tomamos en cuenta las opiniones también de los países no miembros, por lo que estoy acá para exhortarlos a unirse a nuestros esfuerzos, a que envíen sus expertos desde sus países, a unirse a esta alianza integrada entre la Alianza Global y la OCDE, y que compartan sus experiencias. Me gustaría, entonces, dar inicio a la presentación, que ya está en pantalla. Y estoy seguro que muchos de ustedes estarán familiarizados con los principios de la OCDE en AI, que fueron los primeros estándares intergubernamentales sobre la IA antes concebidos. Estos principios sobre la IA fueron adoptados por los países miembros de la OCDE ya para el año 2019, bajo la presidencia de mi país, Eslovaquia. Pero lo que acaso sea más importante es que esos principios también constituyen la base de los principios sobre IA del Grupo de los 20, por lo que irradian, más allá, se esparcen, más allá de los países de la OCDE. Los cinco valores de estos principios son aquellos relacionados con los artículos y las preguntas relacionadas, o los temas relacionados con la seguridad, confiabilidad, que sea centrada sobre los seres humanos. Y estos principios aplican a todos los actores. Los otros cinco que pueden ver nos muestran acciones clave que los hacedores de política tienen que implementar para poder implementar o exhortar un sistema de IA. Y un ecosistema que pueda avanzar y desarrollarse en el largo plazo, pero lo más importante es que beneficie a nuestras sociedades. De manera que estos principios son las bases de la mayoría de lo que nosotros observamos en la OCDE en términos de IA. Es como que el marco general de referencia. Los principios han sido adoptados por siete países de acá, de su región en general. Y tanto así como que recientemente Uruguay solicitó adoptar los principios como el nuevo integrante de ese club de adherentes. Más temprano, en mayo de este año, el Consejo Ministerial de la OCDE actualizó los principios de IA de la OCDE para ponerse al día con los recientes avances tecnológicos. Nosotros estábamos dirigiendo este trabajo a nivel de expertos precisamente en IAGO-OCDE. O sea, creamos los aportes para ese consejo, para esa reunión ministerial. Y tuvimos éxito en esa actualización de los principios del 2019. Las principales revisiones abordan nuevas preocupaciones sobre seguridad, como digamos que la desinformación y la integración de la información. Integralidad y también un énfasis sobre conducta empresarial responsable a lo largo y ancho del ecosistema de la IA. Bien, aquí viene lo complicado. Las revisiones de los principios de la OCDE también abordan esa pregunta pertinente que tiene que ver con lo que realmente es la IA. O sea, sabemos de lo que estamos hablando, compartimos las mismas nociones cuando hablamos del tema. Desafortunadamente, por limitaciones de tiempo, no voy a poder hablar en detalle, pero sí me gustaría recomendarles que leyeran o que lean un documento relativamente corto, aunque importante, que se llama el Memorándum Explanatorio sobre la Definición de la OCDE sobre un sistema de IA. Es un memorándum explicativo, perdón, y se me permitirá luego de la presentación escuchar preguntas que tengan ustedes, pero déjenme decir solo que para lograr el consenso entre cientos de expertos acerca de lo que trata la IA fue extremadamente difícil y por supuesto que la definición que hemos creado, esta que ustedes ven, ciertamente que no. Es una perfecta, pero, o sea, no puede, no puede llegar a serla inclusive por su naturaleza, pero hicimos lo mejor que pudimos para actualizar el entendimiento y lograr una definición técnicamente exacta sobre lo que nosotros entendemos como la IA. Esta definición ha tenido muchísima influencia, inclusive a nivel global. Eso es para asegurar que utilicemos los mismos conceptos fundacionales indistintamente del país en que nos encontremos. Por ejemplo, la definición que ven forma la base de la definición utilizada en la ley de la UEA en discutida esta mañana en un evento paralelo. Y esta definición también fue casi que literalmente incorporada en el primer tratado internacional sobre la IA, la Convención del Consejo de Europa sobre la IA, Derechos, Democracia y el Estado de Derecho. Argentina, Costa Rica, México, Perú y Uruguay tuvieron la gentileza de participar en la negociación de este primer tratado internacional sobre la IA en Francia, por lo que conocen muy bien el grado de complejidad que supuso llegar a esa definición de lo que es IA, sino también de su ciclo vital. El primer tratado se refiere básicamente, o refiere básicamente, el trabajo de la OCDE. Entonces, en la OCDE y en IAGO tenemos dos grandes iniciativas para ayudar a los países a que implementen los principios. No estamos para teorizar, estamos para ayudar a los gobiernos para que creen buenas políticas para la gente. Primero, el Observatorio de Política de la OCDE brinda políticas para monitorear los principios. Segundo, la OCDE, la red de expertos que ya mencioné, expertos sobre IA, la intención es traducir los principios en enlineamientos prácticos, tanto para las autoridades públicas como para los particulares. Y como pueden ver en la diapositiva, la red de expertos consiste de seis grupos de expertos que responden a las prioridades de los países involucrados. El primero se ocupa del riesgo y la responsabilidad frente a la IA. Desarrollan trabajos importantes como los lineamientos de las actividades de parte del empresariado. Son como mecanismos de certificación para asegurar que los principios de IA sean respetados en toda la cadena de valor de IA. Y esto es muy importante porque nosotros cubrimos la totalidad de la cadena de valor desde los creadores hasta los usuarios finales. El segundo grupo se ocupa de los incidentes de IA y los peligros que ya fueron mencionados por Arturo de México. Y la intención es crear un marco de reporte en común para que esos incidentes sean reportados más o menos de la misma manera en todos los países. El tercer grupo se ocupa de la capacidad computacional de distintos países también del impacto de la computación sobre el ambiente. Este es un tema bastante candente. El cuarto grupo, Futuros, realiza ejercicios para evaluar las oportunidades y los riesgos de la tecnología de IA en el plazo mediano y largo. El próximo está desarrollando un índice de IA para clasificar a países con base al progreso que ellos tengan en la implementación de la IA. Y por último, el grupo de IA, datos y privacidad, fue creado recientemente para unir a las comunidades de IA y privadas, como por ejemplo la Autoridad de Protección de Datos, y abordar los retos de datos y privacidad. El trabajo de la red de expertos, como ya lo expliqué, es supervisado por el grupo de trabajo sobre inteligencia artificial, conocido como IAGO, que yo me honro en presidir. Ahora, nuestro trabajo sobre datos ya cubre algunos de sus países, acá en Latinoamérica y el Caribe. Por ejemplo, estamos rastreando o haciendo seguimiento en política de IA en ocho bases de datos sobre lo que son políticas nacionales. También hacemos seguimiento en la región mediante investigaciones por género, inversiones, incidentes, solo para mencionar algunas áreas de interés. La OCDE ha venido aumentando su participación con los países latinoamericanos y el Caribe recientemente. Y hago hincapié, nuevamente, nos interesa trabajar también con los países que no son miembros de la OCDE. Hemos estado trabajando, entre otros, con la CEPAL, que es la Comisión de Distrito Económico para Latinoamérica de las Naciones Unidas. Por ejemplo, el índice latinoamericano con el Centro Chileno de Inteligencia Artificial. Y estoy acá, entonces, para enviarles el mensaje de que verdaderamente queremos apoyarlos en sus esfuerzos relacionados con IA. Y me encantaría poder hacer seguimiento con ustedes bilateralmente acá, más tarde, en la tarde o posteriormente. Lo mismo aplica a mis colegas en París. Ahora, los medios y los métodos de la implementación de los principios de la OCDE sobre IA en el mundo difieren de una a otra jurisdicción. Y esto ha quedado documentado detalladamente en varios estudios comparativos, como el reporte del 2023 de la OCDE, que se llama el estado de la implementación de los principios de IA de la OCDE, o el reporte o la alerta de política digital del 2024, el estudio, que se llama anatomía de las reglas de IA. Ambos estudios también cubren Latinoamérica y el Caribe, o al menos algunos países. Ahora, ¿qué nos está diciendo esta variedad de abordajes en la implementación de IA? Primero, la gobernanza de la IA no se ocupa únicamente de los aspectos técnicos, sino que también con aspectos de la sociedad y políticos. Los países de manera legítima interpretan las metas en común con base a sus experiencias locales singulares, sus regulaciones, sus tradiciones institucionales, además de sus sensibilidades históricas, políticas o culturales. Y dadas las diferencias en la OCDE y la manera en que se aplica la IA, al igual que entre gobiernos, en gran medida se encuentra todo aquello en una fase bastante naciente. Y esta variedad en abordajes de implementación podría ser vista como saludable. ¿Por qué? Porque permite un aprendizaje mutuo entre países y sus gobiernos, pero más importante aún, la experimentación de abordajes sobre lo que debería ser la gobernanza de la IA. Pero, segundo, muestra también la necesidad de abordar desde el principio los temas de la interoperabilidad de tanto reglas técnicas como de la sociedad vis-à-vis o en referencia a IA, o sea, de uno a otro país, de hecho, los servicios hacia el exterior, inversiones, incidentes, efectos del contenido distribuido, etcétera, etcétera. Estos temas que no tienen fronteras van a ser la norma en lugar de la excepción en ese mundo, ese ciberespacio de la IA. Y esta interoperabilidad y entendimiento mutuo al tiempo que se beneficia de la experimentación, es exactamente lo que estamos tratando de lograr en IAGO, OCTE, y nos encantaría poder trabajar con todos ustedes, con todos sus países, gobiernos, autoridades públicas a cargo, trabajar con ustedes sobre o en esta misión singular y extraordinaria. Muchísimas gracias. Los organizadores me permitieron tomar algunas preguntas, entonces si quieren preguntar una o dos preguntas que pudiera yo responder en este momento para incentivar el diálogo. Hay una mano por allá en el público y otra por acá, aquí en la mesa. Por favor, equipo, me regalan un micrófono, por acá están levantando la mano, vamos a hacer sesión de preguntas, si son tan amables. Levanten la mano, por favor, para que les entreguen el micrófono. Empecemos con México, por acá, Arturo, tienes el micrófono. Sí, gracias. Gracias por la excelente presentación acerca de IAGO. Probablemente para nosotros es importante saber, o con base en tu experiencia, quién está a cargo de implementar los principios de la OCDE o quién es el responsable en cada país para implementarlo. Como puedes notar acá, hay autoridades del sector de la educación, de las TIC, de la justicia. Es un poco complicado entender quién es el encargado de implementar la gobernanza de la IA. Como dijiste, somos países que no tenemos muchos recursos para, bueno, recursos humanos e institucionales. No podemos tener muchas entidades, una para ciberseguridad, una para digital. ¿Nos puedes explicar, por favor, cuál es la tendencia? ¿Quién va a ser el encargado de implementar la gobernanza? Gracias. Gracias a México. Yo mencioné las diferencias y las variedades y cómo los países entienden y traducen los principios en cada caso. Ahora, estás mencionando otro aspecto importante. En otras palabras, dentro del gobierno o de los gobiernos, hay diferentes ministerios, departamentos, dependencias, dependiendo de las preferencias locales encargados de la IA, que es una agenda transversal que cubre todos los gobiernos y todas las autoridades reguladoras, casi todas ellas, diría yo. Entonces, sí, por supuesto, es crucial qué decisión toma cada país, quién es el responsable de liderar, de coordinar, porque ese líder, ese coordinador va a tener que entender qué es lo que significa la IA para cada agenda gubernamental. Y con eso va a tener que traer, involucrar a todas las otras autoridades públicas, ministerios, para que se combinen en una misión común. Ahora, algunos países optan por ministerios especializados, encargados de la digitalización, como en el caso de mi país, con la ayuda de muchos otros ministerios, claro está, pero como podemos ver acá hoy, hay otros abordajes, otras estrategias, pero es muy clave y es un tema muy crucial el poder llegar a todas estas comunidades, porque si estamos hablando de educación, quizás tengamos o se tenga un entendimiento diferente de lo que es la agenda de la IA, o si estamos hablando de economía, o ciencia e innovación, transporte también es un tema crucial. Es decir, es crucial, claro está, quien sea que tome liderazgo dentro del país, es una decisión legítima, claro está. Hay que garantizar que todas las entidades del gobierno relevantes participen para poder lograr algo. La segunda pregunta. Buenos días. Mi pregunta es, eso se relaciona con dos comentarios que hiciste. Primero, es acerca de los principios de la IA, OCDE, que es la conducta responsable de los negocios. Y también mencionaste de los principios a la práctica, con una de estas redes de expertos que mencionaste. Es para el riesgo y el accountability que se encarga de la conducta responsable de los negocios, según lo que dijiste. Mi pregunta es, ¿nos puedes dar un ejemplo de cómo están abordando la conducta responsable de los negocios desde la perspectiva del riesgo? Sí, muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias por la pregunta. La conducta responsable de los negocios es una agenda a largo plazo de la OCDE, y básicamente se basa o se refiere a los principios de negocios responsables de las Naciones Unidas, que se adoptaron en 2011 a nivel de las Naciones Unidas. Lo que estamos haciendo ahora con la IA y con la ayuda de algunos otros grupos también dentro de la OCDE, es que estamos desarrollando directrices concretas para el sector privado acerca de cómo ellos pueden garantizar que se cumplen con los principios en la práctica. Estamos desarrollando una directriz que vaya al detalle y que sea un abordaje paso a paso. Y los resultados aún están por salir. Pronto van a ver los resultados de nuestro trabajo, al cual ustedes aún pueden contribuir. Y bueno, ayer mencioné una versión preliminar, pero está en proceso. Y claro, nosotros sabemos lo importante que es el sector privado. Ayer hablé con el exministro de las TIC acerca de las directrices internas de las empresas y cómo estructurarlas, cómo asignar las responsabilidades dentro de las empresas para garantizar que las personas en el liderazgo entiendan qué es lo que está pasando dentro del negocio y se cumplan con las expectativas. El trabajo está en proceso ahora en relación al riesgo y la responsabilidad o el accountability. Todo eso está disponible, todo eso está público una vez se finaliza para que puedan entender el trabajo que ha hecho el grupo de expertos sobre riesgo y accountability. Y pueden ver que estamos tratando de, primero que todo, encontrar un denominador común en todos los países. A ver qué tenemos en común para ver en dónde nos podemos poner de acuerdo en lo básico para entender y estructurar el riesgo. Y cómo entendemos los riesgos y los daños. Esa es la base en todas las jurisdicciones. Y luego identificamos en dónde diferimos en nuestros abordajes para el entendimiento del riesgo y así asignar los diferentes niveles de responsabilidad. No hay muchas manos, pero... Hay muchas manos levantadas ahora. No hay muchas manos, pero se justifica. Muchas gracias. Muy buenos días del Congreso de Colombia. Usted nos hace unas recomendaciones, basar el desarrollo en principios. Pero aquí hay que entender que la creatividad de los congresos, y lo enuncian acá, hay más de 200 proyectos de ley en la región que se transmitan sobre inteligencia artificial. Y especialmente en Colombia tenemos cerca de 10. Y eso, entendiendo lo que estamos en una etapa aplicativa de la inteligencia artificial, seguramente vamos a querer crear muchos más proyectos. En cada aplicación, generarle un proyecto. ¿Qué recomendaciones realmente le daría usted a los congresos de nuestra región para evitar precisamente esta proliferación de normas y que no vayan a ser unas barreras para el desarrollo de la inteligencia artificial? Esto es muy importante y este es uno de los temas claves que tenemos, bueno, uno de los pocos temas muy claves que tenemos en relación con la gobernanza de la IAE. Y este es, ¿cómo podemos crear un marco de gobernanza o un marco regulatorio que no confunda aún más a la gente o que no inhiba la innovación? Debemos entenderlo, como lo mencioné, las personas tienen diferentes expectativas y diferentes asociaciones en sus mentes en relación con los impactos de la IAE. Y lo que realmente es la IAE, entonces es natural que ahora tengamos esta proliferación de diferentes propuestas y proyectos, pero como en el ejecutivo, en la rama ejecutiva del gobierno que lo comentamos anteriormente con la pregunta de México. También es importante en las asambleas y en los parlamentos tener unos comités especializados que supervisen este proceso complejo para que identifiquen y manejen la variedad de propuestas y proyectos y garanticen que el resultado final sea aplicable, significativo y aceptable. El rol de esta coordinación de estas personas en el trabajo legislativo es extremadamente importante. Y un último comentario, si me permiten. Todos ahora pensamos en términos de regulaciones específicas para la IAE, bueno, al menos muchos de nosotros, o reglas específicas que son este tipo de leyes no vinculantes o regulaciones no vinculantes, pero también hay muchas otras reglas que impactan el campo de la IAE, como la privacidad de los datos, la regulación de las plataformas digitales, la regulación del Internet de las cosas, finanzas digitales, servicios financieros. Hay muchos otros aspectos. Por lo que, claro, la situación es diferente en cada país, pero yo recomiendo que ustedes tomen este abordaje holístico, den un paso atrás de esa complejidad y vean la imagen completa y de ahí pueden analizar cómo estos diferentes temas, normas, principios y abordajes regulatorios de hecho convergen en el tema de la IAE y ahí es donde podemos aprovechar el máximo beneficio de cualquier acción que tomen en nombre del gobierno o de los ciudadanos. Ahí podemos garantizar, se puede garantizar que de hecho sirve al tema que quieren resolver, es decir, dar un paso atrás y ver la imagen completa. ¿Pregunta? Ya por acá tienen el micrófono. Muchas gracias. Quería preguntar... Adelante, por favor, yo voy después de ti. ¿Tenemos espacio para una única pregunta? Qué pena. Siga. Ok, gracias, Alice. Tengo una pregunta específica y es, ¿las empresas de IAE cumplen con esas reglas que se establecen? Por ejemplo, estábamos hablando de un tema específico y es poner un carácter especial para indicarle a la IAE, que es una tarea para un estudiante, es decir, que no debería hacerlo, por ejemplo, presentar como ejemplos, pero no hacerle la tarea ahí, porque hemos visto estudiantes que van y hacen la tarea con la IAE y no aprenden nada. Entonces, quizás un carácter o una combinación que sea muy frecuente para que la IAE entienda que esto es un trabajo para el desarrollo y aprendizaje de un ser humano, que no haga el trabajo completo, sino que haga como ejemplos para que el ser humano lo desarrolle. Pero, por ejemplo, Antropic, OpenAI y otras IAE disponibles van a cumplir estas reglas. Si las sugerimos, ellos van a decir, ok, entonces cada vez que veamos este carácter, vamos a saber que esto es una tarea para un estudiante. Por ejemplo, ¿es eso posible? Lograr esto y que lo acepten y lo adopten. Bueno, representando a los empresarios de América y las mujeres en la IAE. Muchas gracias, Fernando. Soy Dov Talen. Y mi pregunta también va con eso. ¿Qué regulaciones e implementaciones han hecho que han representado un avance a nivel empresarial? Yo represento a los Estados Unidos de América y a las empresas privadas y el sector bancario. Un ejemplo concreto, así como lo que dijo Fernando. Gracias. Gracias por estas preguntas tan relevantes. Primero que todo, en cuanto al sector privado, quizás ustedes conocen el proceso Hiroshima de IAEA. Este es un proceso que inició Japón, como lo sugiere su nombre, y lo supervisa los países del G7. Los países del G7 expresaron su deseo recientemente durante su cumbre en Italia y quizás antes de eso, que la OCDE desarrolle una metodología de monitoreo para estos principios de Hiroshima y códigos de conducta, que son compatibles con los principios de la OCDE, pero específicamente abordaron el tema del comportamiento de los desarrolladores y de los proveedores de los modelos más avanzados de IAEA. Ahora vamos a ocuparnos de esto en la OCDE, no necesariamente en mi grupo de Aigo, pero en un grupo diferente. Vamos a tratar de identificar cómo podemos desarrollar medios efectivos de monitorear qué es lo que está pasando y hasta qué punto las empresas cumplen con los principios de Hiroshima y los códigos de conducta, y claro, con los principios de IAEA de la OCDE. Estamos empezando a encontrar formas efectivas de monitorear, que son las precondiciones para hacer cualquier cosa. Primero tenemos que saber qué es lo que está pasando dentro de estas empresas y los modelos y en el mercado. Es una tarea extremadamente complicada, porque lo especial de lo digital y la IA es que no vemos todo lo que está pasando, porque muchas de estas cosas pasan como tras bambalinas, es un software que no podemos ver, es un flujo de información que no es visible muchas veces, y las personas igual se ven influenciadas por esto. Esta es la primera respuesta, sigamos el proceso de Hiroshima y sigamos cómo vamos a trabajar con las empresas y el sector privado. Segundo, tenemos estas directrices de negocios responsables que están en proceso de elaboración, y también debemos garantizar que tenemos un diálogo con el sector privado, pero lo que debemos recordar es que en los foros internacionales, como la OCDE y el AIGO de la OCDE, hay diferentes maneras en las que cada país se lidia o se ocupa del sector privado. Tenemos que tener en cuenta esas diferencias, pero que todos entremos en un entendimiento común para poder ocuparnos del sector privado. Muchas gracias por las preguntas y fue un gran honor. Muchas gracias.